bancaria. Ana Cristina, el premio Gabo va a entregar este año un galardón, el reconocimiento a la excelencia que pues es quizá el más importante de los que anualmente entrega el premio Gabo al periodista guatemalteco José Rubén Zamora. Esto va a ser en julio y lo que la razón por la que escogen a José Rubén Zamora para entregarle este galardón es pues su carrera dedicada a desentrañar la corrupción en su país, a defender los derechos humanos en Guatemala y además porque llega en un momento o está el señor José Rubén Zamora en un momento pues muy complicado, lleva dos años de prisión en prisión acusado de lavado de dinero y hace dos días o tal vez un poco más el tribunal noveno de sentencia penal de Guatemala le otorgó una medida sustitutiva de arresto domiciliario por el presunto delito de obstrucción o en el marco de esa investigación por obstrucción a la justicia. Uno diría, ¿cómo lo va a galardonar? ¿Por qué está preso por eso? ¿Qué hay detrás de todo ese proceso judicial y cómo se relaciona eso con su lucha contra la corrupción? Sí, así es. Claudia José Rubén Zamora es un periodista muy importante que es digamos uno de los grandes ejemplos del periodismo en Latinoamérica, él funda el periódico y desde el periódico le hace seguimiento a procesos de corrupción en su país, en Guatemala, él es llevado a la cárcel durante el gobierno de Alejandro Yamatey y entra a la cárcel el 29 de julio de 2022. Resulta que a él le imputan tres cargos, lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Eso es lo que sucede, pero ya hubo cambios, pues la semana pasada hubo cambios en los cargos, pues digamos uno de los cargos se retiró, pero precisamente pues de eso vamos a hablar hoy con su hijo. Sí, su hijo nos acompaña en este momento en la línea, le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros. Señor José Carlos Zamora, bienvenido a Mañanas Blue. Hola Claudia, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. No, a usted por atendernos, ¿cuál es la situación de su papá en este momento, la situación judicial? Bueno, creo que es muy importante empezar porque es inocente, porque le fabricaron un caso durante la administración de Yamatey por denunciar la corrupción al más alto nivel dentro de esa administración y que hoy cumple 662 días de estar en prisión preventiva sin haber sido juzgado. Se le acusaba de los cargos que recién mencionaron, pero luego se anuló ese proceso. Dentro de ese proceso también dos de esos cargos se desestimaron y el que había quedado era por inferencia, porque no había prueba y al contrario sí había prueba de descargo, la cual el tribunal no quiso aceptar. Pero entonces no solo le fabrican este caso espurio, sino que además lo hacen atravesar un proceso en el que se le violaron todos sus derechos fundamentales y luego lo mantienen en prisión, sobre todo con medidas dilatorias, retardos maliciosos para mantenerlo ahí. Y es así como básicamente el Estado lo ha mantenido secuestrado durante todo este tiempo, primero por directriz del expresidente Alejandro Yamatey y ahora por el sistema judicial que sigue dentro del sistema judicial, sigue existiendo una estructura criminal de jueces que junto con el Ministerio Público se dedican a emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales. Todos estos actores han sido sancionados por el Departamento de Estado en Estados Unidos y en el caso de la Fiscal General Consuelo Porras ha sido sancionada por ser una actora antidemocrática y corrupta en 62 países. Finalmente hubo un avance la semana pasada y le otorgaron medidas sustitutivas en el proceso principal, pero algunas de las tácticas de estas, a lo que nosotros en Guatemala le llamamos el pacto de corruptos y sus jueces ha sido posponer las audiencias para mantenerlo en prisión. Sí, hay que recordarles a los oyentes que Alejandro Yamatey ya no es el presidente de Guatemala, el actual presidente de Guatemala es el señor Bernardo Arevalo y yo quería que nos contara un poco señor José Carlos sobre el periódico. El periódico es el medio de comunicación desde el cual su padre hace todas estas denuncias, por supuesto cuando lo meten a la cárcel es para silenciar las denuncias, para silenciar las historias. Cuéntenos cuáles fueron esas historias que su padre denunció y qué pasa con el periódico en este momento. Pues el periódico era un medio y era el primer periódico investigativo de Guatemala y durante su trayectoria de un poco más de 27 años y 30 en el caso de mi papá, publicaron algunas de las investigaciones más importantes sobre abuso de poder, corrupción y crimen organizado en el país. En cuanto a la administración de Alejandro Yamatey, durante las primeras 144 semanas de su administración, el periódico publicó 144 investigaciones de corrupción y las que fueron la gota que rebalzó el vaso fueron dos. Una, sobre la compra irregular de vacunas durante la pandemia del COVID-19, una compra que fue con un contrato muy opaco y oneroso para el país de vacunas rusas, las cuales en su mayoría no fueron entregadas y llevaron a las muertes de muchísimos guatemaltecos. Y la segunda de esas investigaciones fue la concesión de una mina a una era rusa en la cual se logró documentar que esa empresa rusa había sobornado al ejecutivo al más alto nivel. Esto luego es respaldado por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuando sanciona a esa empresa rusa y sanciona también a llegados al presidente Alejandro Yamatey. Esas dos investigaciones fueron las que últimamente hicieron que llegaran a hacer una redada tanto a la residencia de mi papá como a las oficinas del periódico y que lo llevaran a prisión. El periódico, pues después de 27 años de publicar estas investigaciones, cuando mi papá va a prisión, se intentó continuar republicando, pero el Estado también empezó a perseguir a los anunciantes y amenazándolos con también con iniciarles procesos criminales si seguían anunciando en el medio. Señor Zamora, lo interrumpo porque quisiera plantearle algo que quizá llama la atención de mucha gente y es que cuando uno hace referencia a Guatemala, por lo menos en el radar de América Latina, no está en el primer lugar en los países donde la libertad de expresión y la libertad de prensa no es respetada. Primero se viene a la cabeza Nicaragua, Venezuela, pues otros países donde hay quizá muchos más años de esto y pero Guatemala no está en esos primeros países. Lo que le quiero decir es que tal vez estamos dejando de ver una situación de violación a la libertad de prensa que no sé si se está componiendo con el con este gobierno, con el gobierno de Bernardo Arevalo o que definitivamente ha estado muy escondida y se nos ha vuelto parte del paisaje en América Latina y no queremos ver lo que está pasando en Guatemala. Yo creo que se ha vuelto parte del paisaje en Guatemala por por un contexto histórico. En general, los medios no han sido muy agresivos. Esto viene de después de años de dictaduras, de 30 años de guerra civil. Hay buen periodismo, pero no necesariamente había periodismo investigativo que denunciara la corrupción y eso justo era el rol del periódico. Todas estas administraciones desde 1985 han sido sumamente corruptas, pero sobre todo la de a Matei se volvió además sumamente represiva y es ahí cuando empieza esta persecución a voces críticas, a periodistas, a jueces y a fiscales, sobre todo a cualquiera que combatía la corrupción y es así como empiezan a perseguir al periódico. Y todo escondido, que ese es un tema interesante, es que en Nicaragua o en Venezuela hay dictaduras totalmente abiertas, son dictadores. En países como Guatemala existen estas redes de corrupción que básicamente cooptaron todo el Estado y tras una fachada democrática actúan exactamente como una dictadura. Existe la independencia de poderes, pues uno también pensaría que con el cambio de gobierno y sobre todo entendiendo que el actual presidente es un presidente más de centro izquierda, pues tendría alguna vocería por lo menos para reivindicar el trabajo que hizo el periodismo, que hizo el periódico con la dirección de su padre y podría, si bien no me estoy refiriendo a que intervenga en la justicia, pues sí dar unos mensajes para que se sustane esta situación injusta. Con el presidente Bernardo Arevalo, ¿ven ustedes la posibilidad de que eso suceda o ha sucedido algo en ese sentido o tienen una decepción al respecto o cómo lo están manejando? Pues hay un cambio muy importante de una administración a otra y es principalmente que con la administración anterior de Alejandro Yamatei, el pacto de corruptos, lo que nosotros llamamos el pacto de corruptos, tenía cooptado todo el Estado y aunque aparentemente hay división de poderes, no lo había y de todas estas persecuciones venían directamente del ejecutivo. Lo que cambió radicalmente de un día para otro con la nueva administración es que ese pacto de corruptos perdió el ejecutivo, pero todavía está enquistado en el sistema judicial y en el legislativo. Entonces ahora ya no les es tan fácil operar, ese es un cambio. El otro es que también cesó la persecución de la prensa desde el ejecutivo. Entonces esos son dos cambios importantes, pero la administración de Arevalo por el momento quiere ser muy respetuosa de la visión de poderes. Entonces no pueden, y es lo correcto, no pueden interferir dentro de los procesos y el sistema judicial. Entonces la verdad que esto se tiene que resolver en tribunales y lo que sí ha hecho el presidente Arevalo es uno, detener esa persecución del ejecutivo que les comentaba y por otro lado sí se ha pronunciado públicamente y ha dicho que esos casos son persecución política. Porque el caso de mi papá es uno y tenía unos objetivos muy específicos, que uno era castigarlo a él, dos, cerrar el periódico y tercero, que es probablemente lo más importante, era mandarle un mensaje a todos los periodistas en Guatemala que hacer periodismo era un crimen y que podían perseguirlos a todos. Entonces eso se detuvo, pero tiene que seguir el proceso y lo que sí creemos es que eventualmente el proceso va a continuar. Estos actores corruptos han ido perdiendo oxígeno y también dentro de estos procesos en los que se han dedicado a retardar todo, eventualmente, que es justo lo que pasó la semana pasada, los casos llegan a otros jueces o tribunales y cuando llegan a jueces honestos, justos, imparciales que hacen su trabajo apegado a la ley, pues ahí no puede haber ningún otro resultado que la absolución y la libertad de mi papá. Bueno, pues esperemos que se resuelva y ojalá se resolviera para que él pudiera recibir este galardón, este premio a la excelencia Gabo 2024, que le va a entregar la Fundación Gabo en julio, es la ceremonia. Señor José Carlos Zamora, le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos con nosotros, con nuestra audiencia en Colombia, para explicar pues algo que va pasando de agache, que se vuelve parte del paisaje, pero que es muy grave. Se trata del director de un periódico, del fundador de un periódico preso por unos cargos, pues como usted nos ha explicado, inventados en represalia a las investigaciones por corrupción que hizo durante el anterior gobierno del señor Guillamatei. ¿Qué pase ahora durante el gobierno de Bernardo Arevalo? Pues está por verse, si esos jueces que usted dice imparciales y que no son corruptos, pues llevan la investigación al término de probar la honestidad de su padre. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia.